Yo tenía un programa que era Yadira Marte, tu coach empresarial, cómo enseñarle a la gente a pasar de mente de empleado a mente de empresario y yo subía ahí videítos de coaching. Pero la gente cuando ese video explota, lo que quiere es que yo hable de política. El Ministerio de la Mujer y el asunto donde tú vas a poner una querella para la mujer, eso es un ministerio que tiene el nombre pero no funciona. Entonces a partir de ahí yo tenía un programa que era Yadira Marte, tu coach empresarial, cómo enseñarle a la gente a pasar de mente de empleado a mente de empresario y yo subía ahí videítos de coaching. Pero la gente cuando ese video explota, lo que quiere es que yo hable de política. Exacto. Entonces que yo comience a explicarle a la gente. Y ahí es que comienza esa parte de ti, de tú ya ser una activista social y desarrollar. Y desarrollar todo eso, exactamente. Este gobierno tiene ya, ¿cuántos tiene? Dos años. Dos años y algo. Dos años y algo, ¿verdad? Casi, exactamente. Ahora tú como opinadora, ¿qué tú puedes, porque puedes medir la balanza, lo que era el PLD y estos tres años, ¿con cuál te quedarías? Con ninguno de los dos. Pero si habría que quedarse con uno. No, es que te voy a decir algo. Y tú me trajiste aquí porque yo soy una gente clara, ¿verdad? No, creo que tú, claro. Yo te voy a decir lo que usted quiera, porque usted tiene derecho a decirlo. Exacto. Y sus opiniones son sus opiniones. Mira, la política tradicional como la conocemos está cambiando. La gente está harta de estar alto. Y aquí lo que hacemos es que cambiamos los actores por un ratico, pero es el mismo sistema. Entonces, te puedo decir, desde el año 2000 hasta la fecha, hay un acumulado de la deuda externa de 70 mil millones de dólares. En tan solo un año y medio, el PRM ha endeudado este país por más de 14 mil millones de dólares. Podríamos decir, a grosso modo, que cuando ellos terminen, la deuda externa, ellos prácticamente en cuatro años le van a poner un cuarto de coger préstamo. ¿Qué problema ha resuelto el PRM en este país? Ninguno. Bueno, Faridia ahí anda como una gallina clocoteadora en el Senado. ¿Pero ella piensa volver otra vez como senadora? Ella no va ni puede ir. Y yo invito al pueblo a que no vote por esa anormal. Escúcheme bien. PRM, Partido de los Retrasados Mentales. Anótelo bien para que se lo aprenda y lo comparta. Y ahora le voy a dar las siglas del PLD, Partido de los Ladrones Dominicanos. Y entonces, ¿con quién que nos vamos a quedar? O sea, porque lamentablemente el sistema es político. Si no sirve, según tus palabras, uno, ni otro, ni otro. Entonces, ¿con quién que tenemos que...? ¿Cuál es el camino? ¿Dónde es que vamos a votar? Por ejemplo, ¿tú quieres que en este país funcione el Ministerio de la Mujer y el asunto donde tú vas a poner una querella para la mujer? Eso es un ministerio que tiene el nombre pero no funciona. Vamos a suponer. Ajá, pero aquí te pondría. Que tú seas una mujer que tienes el dolor porque eso se resuelva. Vamos a tirar candidatura independiente. Vamos a formar toda esa gente que dice, oye, que no es política, que no ha estado nunca en la política. Porque este país está lleno de gente inteligente. Lo que pasa es que tienen todo monopolizado. Sí, el problema estoy de acuerdo. Pero hay gente seria que se mete a la política porque tiene vocación y quiere realmente hacer la política. Pero se lo come el presupuesto. Y además, al final del camino, ¿los ciudadanos votan por la misma gente? No, te voy a decir. ¿Votan por la misma gente? Tú eres psicóloga clínica, ¿verdad? Sí. De carrera. Ajá. Si tú quieres que el niño, nosotros somos los niños, nosotros somos el pueblo. Si tú quieres, los niños siempre tienen problemas para elegir la ropa. Ellos siempre le cogen una ropa en particular, ¿verdad? Yo no tengo hijos, pero sí lo he escuchado de mis primas. Los sobrinitos. Ajá. Entonces, ¿qué tú haces? Le pone la ropita A, la ropita B y la ropita C. Y después le dice, mi amor, ¿cuál es la 3 que tú quieres? Pero la elegiste tú. La elegiste tú. Entonces, a lo que yo estoy mandando a la población es que rompamos esos paradigmas y rompamos esos esquemas porque sí se puede. Hay una ley de candidatura independiente y también aquí hay muchos movimientos y hay muchas ONGs que no son de temas políticos, pero sí de temas sociales. Y que yo planteo, bueno, unamos fuerza. Entonces, en este contexto, en este 24, según lo que tú me estás diciendo, gente independiente, gente diferente, gente que quiera, ¿tú te vas a lanzar alguna candidatura? Sí. Sí. ¿Cuál sería? No, todavía no está definida. Ahí anda mucha gente diciendo, Yadira, presidente, y haciéndome video porque yo tengo ocho años denunciando todo esto. ¿Pero cuál te gustaría? No, 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 todavía no. No, no quiero apresurarme a este tipo de cosas. ¿Pero sería independiente o te unirías quizás a un acuerdo? Hay que mirar los panoramas, pero no puede ser con esos partidos grandes tradicionales. Pues imagínate los partidos que estarán ofreciendo de todo, sería la piedra más... A mí me han ido a mi casa, han ido a mi empresa, me han ofrecido senaduría, me han ofrecido vicepresidencia, de todo, pero las personas que me la han ofrecido, yo no creo en sus ideales. No son comunicadas. ¿Me entiendes? Yo no creo en sus ideales. ¿Y cuáles partidos han ido donde tú? Vamos a dejarlo hasta ahí. Así que vamos a ayudarnos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mira, eso está muy interesante. Yo lo que quiero es, en este contexto social y político, es devolverle al pueblo dominicano su dignidad. La gente está cansada de la mentira de este país. La gente está cansada de la demagogia política. Los políticos tradicionales están acartonados y están metidos en una manera de hacer política muy parasitaria. O sea, ¿qué tiene un político como Danilo, como Leonel, como Luis Abinader, como Hipólito, que ofrecerle a la juventud? Si esa gente no sabe ni siquiera lo que es un proceso digital, esa gente no sabe lo que es blockchain, esa gente no sabe de nada de eso. Ellos se aprenden cosas de manera acartonada y simplemente la tiran. Mira. Luis Abinader, ¿cómo tú lo definirías? ¿Buen presidente o mal presidente?